No puedes, no puedes, si tienes, tú pierdes No puedes, no puedes, si tienes, tú pierdes Si, ma, que bien huele el dinero, no, ma, ma, ya no te quiero Me has dado la espalda, no me lo creo, si muerdo no te asustes, has creado un perro Ahora solo tengo amor para mis homes, amor sincero G-Soul, mi corazón ya no es rapero, gangsta no, tampoco creo Solo G-Soul, ma, ningún problema, infecto my estilo desde un altavoz Tengo ocho cabrones en las vías derramando ron, entramos en acción Quemando verdes somos grandes, bailando sidewalking Dios, ahora me dan miedo todas las caras de scream Confusiones entre primos, malo para la nariz Aún así, sigue habiendo feel, solo fue una broma, una broma color pink Niños malos no, nosotros somos buenos Subimos del asfalto por rumbo a naturaleo Pocos me han visto pillándome un cabreo Si muerdo no te asustes, has creado un perro No puedes, no puedes, si tienes, tú quieres No puedes, no puedes, si tienes, tú quieres No podrás sacar a donde nunca, nunca habrá Tú sabes mejor que nadie que no vales nada Te refugias y guardas la cara en una máscara Eres el que te alivias criticando a Mansalva Te echo un ajedrez, venga, a que no ganas Yo voy con los niggas, te cedo las blancas Vienes con tu pose de macarra y avanzas Das un paso al frente pero fallas y me ladras Yo tengo las tablas, controlo las cartas Tú vas a callarla, cascarla, dar charlas a tu mafia y te largas Y quieres revancha Yo soy un with me, tu quijote de la mancha No juego a las damas, ni a las guarras, ni a las faldas Hace tiempo que dejé de gustar a guapas Tanto amor que dar y tampoco es con quien repartirlo Es muy simple, solo pido estilo Y solo hace camino y tú te vas por el que ya está hecho Ahora no me niegues que esto vuela muerto Sois como bebés y es que camináis a gatas Burgos is dead, muy pocos se salvan